Ya déjenme ir, nada más dos cosas para terminar, porque van a decir no hubo nota, sí, sí va a haber nota, ahorita les voy a dar una nota. ¿Saben? Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico. Los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí. Y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo, que sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo. Amén. Amén.